los buenos días a la participación y el comentario de nuestra compañera Susana Gautreau de Will. Mira yo tengo muchos temas pero solamente quiero decir que hay dos criterios de oportunidad uno el establecido general en el artículo treinta y cuatro y el otro que es resultante de la declaración y el dictamen del juez del procedimiento complejo y en este sentir el tres setenta establece las limitaciones del juez las oportunidades las condicionalidades lo voy a dejar hasta ahí porque hoy estoy invitada a un almuerzo de doña si me mantuvieron la invitación si no me llamaban ayer yo no iba pues como de la procuradora general de la república y vamos a escuchar a ver qué es lo que tiene que ver entendemos que no es un almuerzo social dice que ha sido para líderes no no lo la la invitación lo enmarca muy bien es muy especial la población que ha invitado por decirle población y esperamos que allí nos hable un poco de los acuerdos acuerdos que no hay acuerdo señor y por lo menos conforme el procedimiento todavía no puede haber acuerdo porque tanto el treinta y cuatro como el de el tres setenta con diferentes modalidades implican en uno que se refrendado por por la justicia pero el tres setenta es taxativamente limitante el ministerio público tiene que ser autorizado la aplicación del criterio de oportunidad por el juez y es o sea hasta ahora no hay acuerdo y se supone que deben ser público y no se ha publicado ningún acuerdo pero vamos a ver que tiene el ministerio público que decir esperamos que esté más neutral más centrado en este momento y que se limite o puede decirlo todo pero lo que no puede omitir es decir si existen o no existen propuestas de acuerdo cuál es el estatus procedimental si ellos ya lo han conocido y lo han aceptado para ser presentado ante el juez la aplicación del criterio de oportunidad en el caso del tres setenta o el acuerdo mismo en el caso de la norma general de criterio de oportunidad no voy a meter más ahí voy a esperar no quiero hablar de yo sé que ese no es tu tema pero qué ocurre cuando yo entonces elaboro un expediente basado en un en un criterio de oportunidad que no están amparados en esos artículos como tú no tiene que estar y están lo que se han presentado aparentemente están lo que hay que saber es si son acuerdos si hay acuerdos si el ministerio público lo conoció porque lo que hemos visto es una recepción de un borrador de acuerdo eso fue lo que nosotros vimos porque no estaban las firmas calzadas lo que compartió el compañero periodista es una propuesta de un acuerdo por lo tanto en pedir y ofrecer no hay no hay ofensa sea como abogado yo entiendo que puedo pedir la luna y ponerlo y eso es válido eso es bueno aclararlo porque si bien es cierto que hemos sido crítica del ministerio público hemos sido crítica con fundamento nosotros aquí no tenemos ni parte ni arte así que vamos a ver lo que dice doña miriam a ver si está menos encojonada que cuando escribió la vaina esa entonces yo sé que ella fría ella como yo que tiene su parte artística a veces cuando votamos la segunda se nos va un poco todo el argumento que en el fondo tenemos el tema mío fompe y la comparecencia de rafi pasa ayer a como testigo a cargo del ministerio público sobre el funcionamiento del consejo directivo de fompe mire señores le voy a decir una cosa y me quiero quedar en esto que venimos diciendo hace mucho aquí hay que normar más claramente y establecer la responsabilidad de los órganos administrativos el fompe tiene una ley malísima dipolito me dije pero un disparate y el reglamento peor pero esas son los marcos legales que están ahí tiene un consejo directivo que tiene gente es un consejo especial porque tiene representantes de instituciones que eran poseedoras de acciones que llegaron al fompe para ser manejada a través que básicamente un órgano de administración de los intereses accionarios del estado y tiene representantes por ejemplo del coney y de es y de es empleados oiga el consejo directivo es el órgano de gobierno y de decisión del fompe la responsabilidad de las decisiones de todas las acciones administrativas administrativas y de cualquier índole era del consejo directivo la representación legal era del presidente del consejo que es miembro de ese consejo directivo y que tiene una representación legal sujeta a su participación legal y sus acciones a las decisiones a la autorización que hace ese consejo directivo si usted como se da irresponsablemente se siente en un consejo sea de manera retribuida o oficiosa y se pone a refrendar todas las acciones que hace o el presidente o en muchos casos el director ejecutivo que donde más se da que generalmente es nombrado por el poder ejecutivo y precisamente es un politicazo y se ha dado el caso en fompe que parece ser que era así ese es su problema eso no es una cuestión de testimonio no hay forma no hay forma justa alguna que en ocasión de una responsabilidad penal que retienen tres cuatro la política la administrativa la responsabilidad civil y la penal tienen esas cuatro responsabilidades los consejos los órganos colegiados de este tipo la naturaleza que tenga que sea que tenga claro en su marco jurídico que la decisión recae en ello y en este caso que ni siquiera el presidente de de ese consejo tenía voto de calidad porque la ley no lo dice ser un miembro más conjuntamente con ello y las acciones que tenía en solitario casi todas estaban sujetas a ser sometidas al consejo para su ratificación o para su autorización previa no hay forma alguna que ese consejo se pueda dividir la responsabilidad penal si están firmadas y están tomadas decisiones de parte del presidente pero amparada por actas por actas de ese consejo usted saben cuáles son las responsabilidades de la presidenta de ese consejo la hermana de danilo en solitario penal aquella que ella hubiese tomado sin someterla al consejo de atento a ella fuera de lo que decía y siempre y cuando sus desvane y sus acciones no hayan sido tan evidentes pese consejo que debieron de haberlo visto y ahí hay un mecanismo de control y auditoría puesto para ello lo yo lo digo no en defensa de esa señora no de verdad no quiero ni entrar ahí yo lo que digo como la monjita todo aquí tiene que acabarse los irresponsables que se sientan en un consejo a ganar mucho cuarto en órgano muy especializado que no es el caso del fompeo que no saben ni mierda de eso ni le importa que le manda la santa a firmar la casa como muchos periodistas y comunicadores que duraron 10 y 15 años en consejo y de sus sectores no sabían nada no sabían nada ellos tienen que asumir su responsabilidad lo siento rafi paz si hay decisiones ahí que tú tomaste como representante del coné a quien amo el coné como institución y no la leíste porque le dejaban eso por confianza no sé lo que va a ser el ministerio público pero en justicia la responsabilidad es indivisible en un órgano donde no se establece por su ley niveles de decisión si no es una decisión colegiada como la monjita a todo vamos a meterlo a todo donde quiera igual a que se tomen que se tomaron con la junta monetaria igual a todo van vamos con todo porque ahora todo el mundo se está desmarcando no vamos a enmarcar a todos los que sean culpables yo creo que esa es una muy buena venganza para aquellos que trabajamos diferente llévatelo y y y y y y y ¡Suscríbete!